Y digo también esto porque en estos días muchos de los que somos opositores y también algunos que forman parte del bloque oficialista, nuevamente también en las redes sociales y los poteotruchos han sido también acusados con denuncias que buscan, digamos, apartarlo de la cancha y desestabilizar. Nuevamente llamamos a la reflexión de los que hacen la política sucia, barata, berreta, y les decimos que se dediquen a laburar, a trabajar, a resolver los problemas de la gente. Y si la directora de Ññez, que realmente no sé ni cómo se llama, ni cuál es el nombre, no le da el cuero y no quiere atender a la gente que se vaya, que renuncie y que se vaya a su consultorio privado, que le va a ir seguro bárbaro, pero no puede ser que en un caso tan sensible, de tanto dolor, de tanta angustia, atiendan y le tengan que interrogar primero a quien los manda. Y si lo mandamos los concejales, si lo mandó Cuba, ¿qué? Si lo mandó Alice, ¿qué? Si lo mandó Marló, ¿qué qué? ¿Cuál es el problema, digo yo? Que es un delito que un concejal o que un vecino se acerque a un representante del pueblo. Realmente tienen que dar explicación a 40 años de la democracia que un concejal del pueblo manda o deriva a un vecino que viene con una problemática a verlo en un área municipal. ¿Realmente estamos hablando de eso? ¿Qué ganamos en la democracia? ¿Qué aprendimos? No, la verdad, pero dan vergüenza y nosotros tenemos que hacerlo todos los concejales, no importa de qué espacio político somos, porque también seguro que en nuestra gestión hubo de esos. Yo no digo que no, y habrá habido varios, que muchas veces el Intendente no se da cuenta, porque el Intendente está con muchas cosas. Y lo digo y lo debe saber Juan Pablo que estuvo ahí, y lo sé yo, y hoy lo debe estar viviendo García. García, pero nosotros tenemos que marcar a esos funcionarios, no podemos cubrir a esos tipos o a esa tipa, como digamos, para sacarle género. No podemos cubrir a los malos funcionarios, porque hacen mal a la política, porque la gente después se harta de los políticos.